1, 2, 3, dale 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 1, 1, 2, 3, dale de la banda de los lindantes latinos y seguimos con la fiesta, seguimos con las palmas hasta arriba arriba el mollar dale, que suene, que suene, que suene que choque esas palmas hasta arriba, que choque vamos a la chica bonita que se mueva, que se mueva rica rica que se mueva, que se mueva y para ver tus paredes se las quiero caer que voy a hacer si no puedo amigarte y amarte solo te queda que podas llenar y ahora chicas y los palmas arriba, y estas listas si señores para todas las chicas bonitas y voy a llegar y 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